El director general del grupo Dacatso, Tagoberto Ruiz, espera que algún día el gobierno de solidaridad pague la deuda que tiene pendiente con la empresa que fue contratada por la administración de Cristina Torres para realizar los trabajos de recolección y desviación del sargazo en Playa del Carmen. Agregó que este es un proceso jurídico que las autoridades tendrán que resolver. Mientras tanto, la empresa Dacatso sigue prestando sus servicios de recolección de sargazo en Puerto Morelos. Nos deben una cantidad a la empresa, pero bueno, eso ya lo están viendo el jurídico. Bueno, lo están viendo de manera legal, político. De manera legal. Nosotros seguimos trabajando con otros municipios y con la IP. ¿Tienen esperanza de que les paguen la deuda? Pues ahora sí que lo determinen los jueces ahí, no podría yo decir, pero eso que lo determinen ellos mismos. Agregó que a partir de este mes, la empresa inició los trabajos de recolección de sargazo en Puerto Morelos y hasta el momento está dando resultado el mecanismo implementado para mantener limpias las playas de ese municipio. Advirtió que esperan el incremento de arribo de más sargazo en los próximos meses a la Riviera Maya. Meses que vienen son los más críticos de los arribazones de sargazo. O sea, inicia apenas... No, esto está empezando, esto es la puntita, está empezando. Así es. ¿Es una advertencia que se le puede hacer tanto para el gobierno, la iniciativa privada y todos los demás? Pues sí, cada quien que debería de tener su sistema o que el gobierno implementara un tema emergente o la IP que empieza a ver su... la forma de cómo lo va a contener, a recolectar, a limpiar, creo que están... bueno, ya vamos atrasados, ¿no? Pero sí deberían de ver su sistema cada quien. Indicó que a través de drones han detectado que en altamar se observan manchones enormes de sargazo que se acercan a las costas de la Riviera Maya. Para Motivision informó Jorge Velázquez.